Continúan los operativos reforzando la vigilancia en los límites de Coahuila para que siga prevaleciendo la seguridad en este estado. Tal y como se ha establecido en las reuniones de seguridad donde participan las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, se acordó reforzar la vigilancia, sobre todo en la zona norte de Coahuila. Esta mañana se dejó ver más presencia en los límites de Coahuila y recorridos en carreteras, brechas y rancherías, sobre todo en estos días que son de vacaciones para la mayoría de las personas. Los recorridos se realizaron en conjunto en la cartera ribereña número 2, así como en la 57, sin descuidar los municipios de esta zona norte. Hasta el momento se ha reportado sin novedad, pero no se bajará la guardia con la seguridad, así como lo ha anunciado el gobernador del estado Manolo Jiménez.